Tienes cien años y la piel de un leño en un pueblo de Cerdeñamita Es mediterráneo y es muy grande, es de dinamita y es muy pequeño Sus manos terrestres son presas de carne, sus ojos son flechas, sus dientes de sangre Allá en los bosques el monte verano, entre raíces, encina y mirto Te da en su cueva buen queso y buen vino, y cuenta la historia de sus recuerdos Sus manos terrestres son presas de carne, sus ojos son flechas, sus dientes de sangre Tengo cien años y vi muchas vueltas, y ahora vivo ya solo en mi cripto A veces viene a mí, bellas chicas, y aquí yo les canto, la malagueña Sus manos terrestres son presas de carne, sus ojos son flechas, sus dientes de sangre Sus manos terrestres son flechas, sus dientes de sangre